Zaragoza, en las oficinas del Real Zaragoza parece haber noticia. En las próximas horas se podría confirmar la continuidad de Víctor Fernández como entrenador del Real Zaragoza, el técnico aragonés. Después de reflexionar mucho, parece seguirá en el Real Zaragoza. Hace algunos meses la decisión de Víctor era toda la contraria, marcharse del Real Zaragoza. Al final, el apoyo del público ha hecho que el técnico aragonés reconsidere su opinión inicial, marcharse y finalmente haya decidido continuar, haya comunicado a la directiva del Real Zaragoza que seguirá la próxima temporada. De todo esto y mucho más hablaremos a lo largo de los próximos minutos aquí en El Banquillo, en Es Radio. Inmobiliaria Criseilu. Trabajamos con gremios experimentados para dar un servicio completo a nuestros clientes a la hora de desarrollar la construcción de supermercados. Programamos, adaptamos y coordinamos los trabajos de construcción y reformas con la máxima seriedad y total garantía. Asesoramos, gestionamos y tramitamos los proyectos y las licencias necesarias para la apertura y legalización de su supermercado. Inmobiliaria Criseilu. Calle Bilbao 12 duplicado. Oficina 3. Hablamos del Real Zaragoza, hablamos del conjunto zaragocista, escuchamos al jugador del Real Zaragoza, Pombo, nos vamos a la zona mixta porque ha hablado de muchas cosas. Dice el jugador aragonés que el equipo ha conseguido el objetivo, la permanencia, el objetivo que el Real Zaragoza se había marcado a lo largo de las últimas semanas. Está bien que especifique porque el objetivo real del Real Zaragoza era ascender a la primera división o por lo menos luchar por ascender a la primera división, algo que no ha hecho el conjunto zaragocista. Pero también Pombo habla de su futuro y no tiene desperdicio. Escuchamos en nuestra zona mixta a Pombo. Tienes mal aspecto, debes cuidarte, tenés una oferta que no rechazará. Peluquería está un patrocín a esta sección. Qué bueno, que hemos cumplido, por decirlo de alguna manera, el objetivo que teníamos final. Más tranquilos, es normal. Trataremos de terminarlo lo mejor posible, sobre todo con una victoria en casa, que es lo principal ahora mismo contra el Numancia. Muchos altibajos, al final son tres entrenadores los que pasan por la temporada. Todo el mundo sabe lo que suele pasar con eso, o sea que tampoco tengo mucho más que decir. Bueno, yo estoy tranquilo, me ha quedado un año. Yo voy haciéndolo toda la temporada que yo voy a cumplir mi año de contrato. O sea, yo estoy aquí feliz, estoy contento y lo que tenga que hablar con los de arriba lo hablaré, pero a mí aún me ha quedado un año y lo primero que pienso es terminar este año que termine, que bueno, que aún quedan dos partidos, que no hay que desviarse tampoco, que hay que terminar lo mejor posible y ya está. Bueno, yo siento que quiero estar aquí, que siempre he querido estar aquí y que de momento voy a seguir aquí un año más. Yo no tengo nada, es que yo no sé nada, solo sé que yo pertenezco a Zaragoza, que me queda un año, como te repito, o sea que yo estoy muy contento. No, para nada, ya te digo que no estoy pensando en eso, estoy pensando en el Numancia, en ganar, en sacar los tres puntos, en salir de la Romareda sin que me chifle en un día. Pero nada, bien, estoy tranquilo, la verdad que no dejo de dormir por eso. Las palabras de Pombo, por un lado lo que dice y por otro cómo lo dice y el lenguaje verbal, cuando habla de su futuro. Veremos a ver qué ocurre con Pombo. Puede cambiar, digo puede cambiar, al igual que lo ha hecho Víctor Fernández, porque Pombo hasta hace pocos días estaba muy disgustado, descontento en el Real Zaragoza como otros jugadores de la cantera, como otros jugadores de la casa. Por lo tanto, veremos a ver qué ocurre finalmente con el futuro de Pombo. Allí estaban sus palabras, pero insisto, el lenguaje verbal de Pombo y eso que dice al final. Vamos a ver si en este último partido de la temporada me marcho de la Romareda sin que me chuflen, sin que me silben. Vamos a hablar del Real Zaragoza, de esto, de la posible continuidad de Víctor y de la situación del conjunto zaragozista con varios compañeros. Comenzamos con quien fuera jugador del Real Zaragoza, Eugenio Vitaller. Eugenio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eugenio, decía Pombo, importante Pombo en el futuro. Luego hablamos de Víctor, pero te pregunto por Pombo porque lo acabamos de escuchar. Vamos a ver si finalmente Pombo continúa o no en el Real Zaragoza, pero yo sí creo que es un jugador importante. Hombre, yo creo que cuando ha salido ha demostrado que es un buen jugador. Yo creo que muchas veces también, como lo ha dicho él, yo creo que a veces, yo creo que tanto la romanera al público, a veces la ha pasado por encima. Y él mismo se le ve, ¿no? Cuando dice en broma que ha dicho lo de que no le chillen. Entonces se le ve que lleva muy mal cuando le chillen. Entonces la romareda es exigente, como siempre ha sido, ¿no? Aunque ahora es mucho menos. Pero bueno, yo creo que, por las palabras, yo creo que él se quiere quedar aquí. Pero bueno, ya sabes que en el fútbol, en 24, cambia esto muy rápido. Sí, vamos a ver. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque hasta hace pocas semanas no estaba contento Pombo y no tiene nada que ver con los silbidos de la romareda. No estaba contento Pombo ni tampoco otros compañeros de la casa que, bueno, parece que quieren que se les valore más económicamente. La continuidad de Víctor ya parece clara. ¿Cómo lo ves, Eugenio? La continuidad de Víctor Fernández, quien sí ha cambiado de opinión porque no quería seguir hasta hace unos meses, por lo menos. Bueno, de momento, a ver, él estaba allí y le llamaron para su zaragoza. Es verdad que, bueno, pues es una persona de corazón. Ha venido todo por salvar el zaragoza. Él ha contribuido, pues ha puesto su granito de arena. Conoce bien esto. Lo que pasa es que yo creo que al final ahora, pues yo creo que la pasión, lo que es el zaragoza, la ha vuelto otra vez y creo que a lo mejor puede, puede, puede volver a quedarse, ¿no? Como te he dicho antes con lo de Pombo, ya sabes, esto en 24 horas cambia. Pero en fin, por la manera de hablar en las últimas ruedas de prensa y todo, parece que él está disminado. Lo que está claro, que me imagino que si él se queda, será porque la estructura del equipo va a ser buen equipo, porque él ha sufrido bastante y es un entrenador que le han salido las cosas bien y ha sido siempre triunfador. Entonces, si hay buen equipo, yo creo que aceptará. Yo creo que está la condición esa. Si no, para sufrir, porque fíjate lo que vamos sufriendo. Pero es un arma de doble filo. Si Víctor continúa porque se le ha prometido buen equipo, como luego no se cumplan las cosas, porque parte del disgusto de Víctor cuando llega al Real Zaragoza viene por ahí. Dice, esto no me lo esperaba. Es que, a ver, por eso lo que hemos comentado al principio de la entrevista, de que es verdad que él, el corazón, y venga, pues vienes, coges al equipo. Entonces, él le pudo más que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando vino aquí y se encontró lo que se encontró, pues bueno, había partidos que lo veías en la rueda de prensa cuando terminaba, que estaba pues agotado, ¿no? Por eso lo que te comentaba antes de que el cambio ahora, pues tiene que ser eso. Hombre, me imagino que si hay un objetivo de fichajes y de todo, es porque se va a hacer. Si no, es muy difícil. Pero yo creo que una persona como Víctor no va a estar aquí para quedarse por mitad de la tabla o sufrir, como llevamos sufriendo, quitado el año pasado o dos años en seis, los demás. Que faltando diez partidos que estemos a tres puntos del descenso, pues eso no se puede permitir un Zaragoza. Eugenio, por último, para terminar, el último partido del Real Zaragoza, ese Zaragoza de dos caras, en la primera parte frente al Málaga, la cara fue buena, el equipo se fue con Victoria y en la segunda parte el Málaga le pasa por encima. Tú que has sido jugador, ¿cómo se entiende, cómo se explica que un equipo pueda tener dos caras tan diferentes? Pues mira, yo creo que más o menos, como el Zaragoza ya lo tenía todo libre, salió muy tranquilo, muy bien, iba ganando 0-1 el partido. La segunda parte, el Málaga salió porque se jugaba más que el Zaragoza, indudablemente, y bueno, cuando ya le dio el empate, yo creo que ya se le vino abajo, entonces ya la mentalidad le vino la que ha tenido estos días, el Zaragoza este año, este año, el altibajos. Eugenio, que ha sido un placer hablar contigo, seguiremos hablando contigo del Real Zaragoza y te seguiremos viendo por los campos porque ahí sigues enseñando a los jóvenes cómo hay que hacer las cosas debajo de la portería, entre uno de los clubes en los que estás, en la porterazo a tu lado, como Rivas, y con un equipazo, ¿eh? Correcto, la verdad que he disfrutado mucho este año, bueno, nos ha conseguido, a lo mejor el primer año en tercera se ha conseguido, lo que la queríamos es mantenernos y bueno, a ver este año si luchamos un poquito más y podemos tener la opción de jugar los playos, la verdad que he estado muy contento, llevo ya dos años ahí y estoy feliz y bueno, con Rivas, súper contento, súper a gusto, un chaval que trabaja mucho y tiene unas condiciones buenísimas. Menudo porterazo, menudo porterazo, tiene la agrupación deportiva San Juan en tercera división, a mí me parece un escándalo lo de Rivas. Eugenio, y buen equipo, que parece que está haciendo la agrupación deportiva San Juan para la próxima temporada en tercera división. Eugenio, cuídate mucho y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. La opinión de Eugenio Vitaller, quien fuera jugador del Real Zaragoza, es portero del Real Zaragoza, nos vamos con nuestro técnico de cabecera, saludamos a Alberto Berna. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿La posible continuidad de Víctor, oficiosa, no oficial? Bueno, pues creo que es una gran noticia para Zaragoza, ¿no? Yo creo que todos un poco es lo que esperábamos y lo que deseábamos de alguna manera, ¿no? Yo creo que la gente puede estar tranquila, no va a haber probatinas, ni va a haber nuevos cambios. Víctor, lo más importante es que hay una continuidad y que conoce perfectamente ahora mismo lo que necesita el Real Zaragoza para cambiar el rumbo y la temporada que viene empezar con otros objetivos muy distintos a como hemos terminado, ¿no? Hablábamos de Pombo, escuchábamos a Pombo, la continuidad de Pombo y de otros jugadores de la casa que parece importante. Pombo dice que quiere continuar. Hombre, el Zaragoza del futuro se tendría que basar en estos jugadores, pienso yo, es mi opinión. Creo que tendría que ser prioritaria la renovación de Pombo y de otros jugadores de la casa. Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo además soy técnico de cantera, ¿no? Me gusta la cantera por diferentes motivos, entre otras cosas porque sienten mucho más los colores y porque, bueno, tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Y no hay que irse más lejos más que mirar, por ejemplo, a Zapater, ¿no? Pero el caso de Pombo es un caso especial, porque empezó muy bien, porque tiraba el equipo, pero desde que ha tenido algún pequeño desliz, yo creo que no ha estado bien asesorado, que ha tenido esos despistes de joven, ¿no? Ha hecho que se ha echado a la gente encima, ¿no? Yo creo que no ha rendido, la segunda vuelta ha sido bastante floja, no ha rendido al nivel que todos esperábamos de él y necesitamos un nuevo Pombo para el año que viene, ¿no? Yo creo que una renovación en condiciones haría que la gente se creyera de verdad que Pombo quiere proyecto y quiere seguir aquí, de lo contrario, yo creo que acabarán vendiéndolo, porque si no, la temporada que viene marcha libre, ¿no? Y yo creo que es un jugador que en estos momentos tiene la cabeza, o por lo menos la sensación que yo tengo en estas últimas semanas, que tiene la cabeza más fuera que dentro del Real Zaragoza. Estoy de acuerdo contigo y insisto, por lo menos hasta hace pocas semanas, no solo él, otros muchos jugadores estaban más por la labor de salir que de continuar en el Real Zaragoza, en el Real Zaragoza, lo decías el otro día, que debe seguir ganando, que debe seguir luchando hasta el final de temporada, porque tú decías, bueno, yo te comentaba, a lo mejor es momento para otros jugadores, tú me decías, no, no, hay que ganar hasta el final, y al final estoy de acuerdo contigo, me has convencido, no es lo mismo quedar décimo cuarto que décimo séptimo. Sí, bueno, sigo pensando lo mismo, ¿no? Y más ahora, que si realmente Víctor va a continuar, pues está claro que lógicamente él va a tirar de su gente y va a intentar terminar de convencer a algunos jugadores, que puede ser que tengan la mirada puesta en otro club o en otro proyecto, y en este sentido también él es inteligente y va a saber cómo mover sus piezas, ¿no? Vamos a ver rápidamente qué jugadores son los que no cuentan para Víctor y están en la rampa de salida porque los va a dejar fuera, y a partir de ahí va a cimentar un poco las últimas jornadas. Yo creo que en este sentido el Zaragoza tiene que ser lo más profesional posible e intentar acabar lo más arriba posible, que además, lógicamente, reportaría también beneficio económico al club. Alberto, un placer. Seguimos hablando contigo a lo largo de los próximos días. Cuídate mucho, un abrazo. Muy bien, un abrazo para vosotros también. Un saludo. Nuestro técnico Alberto Berna. Seguimos hablando del Real Zaragoza. Respiramos un poquito, hacemos una pausa y continuamos con la actualidad del conjunto zaragozista. Nos vemos con Guillermo Coscolla. Trabajamos con gremios experimentados para dar un servicio completo a nuestros clientes a la hora de desarrollar la construcción de supermercados. Programamos, adaptamos y coordinamos los trabajos de construcción y reformas con la máxima seriedad y total garantía. Asesoramos, gestionamos y tramitamos los proyectos y las licencias necesarias para la apertura y legalización de su supermercado. Inmobiliaria Griseilu. Calle Bilbao 12 duplicado. Oficina 3. Super Hits. El Paz de Moda en la Noche de Zaragoza ahora te anima también las tardes de los sábados. El Tardeo de Zaragoza tiene nombre propio. Super Hits. Todos los sábados de 4 a 10 de la noche disfruta de las mejores actuaciones, animaciones, espectáculos, karaoke y DJs en directo. El Tardeo en Zaragoza. Super Hits. Calle Manifestación 38, zona Casco Viejo. Seguimos hablando del Real Zaragoza. Seguimos hablando de la actualidad del conjunto zaragozista. Nos vamos a marchar con nuestro compañero Guillermo Coscolla para hablar de la actualidad del Real Zaragoza que, insisto, pasa por la posible continuidad oficiosa que será oficial del técnico Víctor Fernández en el banquillo del Real Zaragoza. Saludamos a nuestro compañero Guillermo Coscolla. Guillermo, buenas tardes. Hola, Guique, buenas tardes. Guillermo, ¿cómo lo ves? ¿Continuidad en el proyecto, por lo menos desde el banquillo? Innecesaria. Creo que cualquier proyecto se tiene que basar en la estabilidad y esa estabilidad pasa o empieza o nace en el banquillo. Es verdad que si nos preguntan, y al propio Víctor se lo preguntaron después del partido contra el Elche cuando ganó el Zaragoza con gol de Linares 1-0, le preguntaron si sufría mucho, que pensaba de su futuro en el Real Zaragoza. Decía que afortunadamente solamente me quedan dos meses. Bueno, eso es lo que ha cambiado en el Real Zaragoza. De un mensaje inicial de Víctor en el que decía que no iba a continuar en el Real Zaragoza, pues el paso de los meses le ha hecho cambiar de opinión y sobre todo la opinión unánime de la Romalera gritando ese Víctor que date, pues ha hecho que el técnico Zaragoza no tenga que continuar en el Real Zaragoza. A mi juicio una buena decisión. Escuchábamos también a Pombo hablar de su futuro. Una cosa es lo que dice y otra cosa es como lo dice. O la interpretación que podemos hacer de su lenguaje verbal. Hombre, muy convencido no se le ve. No se le ve y yo creo que manda un mensaje directo a la Laura Antegui. Creo que esa frase de yo quiero seguir aquí o yo quiero estar aquí me da igual. Es lo que viene a decir la Laura Antegui unos meses atrás diciendo que aquí estará el que quiera estar. El que no quiera estar pues no estará. Bueno, creo que es un mensaje muy directo a la dirección deportiva que tendrá que hacer un esfuerzo si quiere conservar en su equipo a uno de los jugadores a mi juicio más destacables. Ya no solamente esta temporada sino la temporada pasada. Lo que no puede ser es que jugadores que por ejemplo ahora ya no están en el Real Zaragoza, que por ejemplo están cedidos. El caso de Peroné tenga una ficha entre los cinco mejores pagados de la plantilla. Eso es lo que no puede ser. Y luego haya problemas para renovar a un jugador que lo está dando todo domingo tras domingo como es Jorge Pombo. Claro, es que ahora lo nombras. Que al final esa diferencia salarial entre algunos jugadores y yo lo comentaba hace unos minutos. Hay jugadores de la casa, la mayoría por no decir todos, que por lo menos hasta hace unas semanas no estaban contentos ni conformes y que no va a ser fácil el que continúen en el Real Zaragoza. No es el que cambien las cosas. Que entiendo cambiarán por la cuenta que le trae al Real Zaragoza y porque serían medidas antipopulares que estos jugadores se fueran del conjunto zaragocista. Guillermo. Sí, porque la lástima es que se tengan que sentir valorados y se tienen que ir del Zaragoza. Creo que eso es lo último que tendría que pasar. Los Jorge Pombo, los Julián del Más, lo único que piden siempre que hablan en rueda de prensa es que se les tenga en consideración y que se les valore económicamente por lo que están haciendo a nivel deportivo. Al final Julián del Más no estaba llamado a ser el lateral titular en esta temporada en el Real Zaragoza. Sin embargo, circunstancias de la vida han dicho que al Benito se lesionase y le tocase coger la titularidad a del Más. Luego lo mismo en el lateral contrario con Carlos Nieto, lo mismo con Pep Biel, lo mismo con Jorge Pombo. Son futbolistas que no tenían el caché de ser importantes pero han demostrado que sí que lo pueden ser. Ahora lo que piden es que eso se note que tenga repercusión en su ficha, que creo que es lo mínimo que pueden exigir. Guillermo, gracias. Un placer hablar contigo. Queríamos hablar con Guillermo Coscolla. Seguiríamos hablando, ya lo saben, un habitual. Queríamos hablar hoy para que nos diese su opinión sobre la continuidad del técnico Víctor Fernández. Guillermo, un abrazo fuerte y mil gracias. Un abrazo, feliz semana. Despedimos a Guillermo Coscolla. Hacemos una pausa y nos vamos con el mundo de la canasta. Nos vamos con el Tecniconta. El Tecniconta hablamos de lo bien que está haciendo las cosas el Tecniconta. Tecniconta Zaragoza lo venimos comentando a lo largo de los últimos días. Hemos destacado el trabajo del presidente. Yo siempre fanático del presidente del Tecniconta por muchas cosas. Por el trabajo que hace y por los obstáculos que tiene que superar y por los palitos que a veces le ponen en las ruedas. Y desde luego muy fanático del técnico del Tecniconta Zaragoza de Fisac. Vamos a escuchar precisamente al técnico hablando del próximo partido y es que el jueves comienza ya la fiesta para el Tecniconta. Partido complicado, ¿eh? Tienes mal aspecto, debes cuidarte. Tiene una oferta que no rechazará. Peluquería está un patrocina esta sección. Las dificultades porque a lo que nos enfrentamos es un transatlántico que ha recuperado absolutamente a todo el mundo. Y que probablemente vayamos a una batalla donde ellos estén con pistolas y nosotros con cuchillos. Pero tenemos que pelear como si fuera nuestro último partido. Creo que es un grado importante que no seamos como profesionales ahora mismo conformistas con lo que hemos hecho y sí ilusionistas del futuro. Cada partido se va a jugar como si fuera el último y cada partido se va a jugar como si fuera uno solo. Y es un poco lo que pretendemos. Ese grado de ambición, ese grado de ilusión, ese grado de coraje. Es un poco el que estoy buscando en la plantilla esta semana. Han recuperado un poco toda esa gente que tenían. Están ya en modo playoff. Esto conlleva que es el mejor nivel y sobre todo el grado de rotación que tienen es muy grande. Para nosotros las dificultades están en determinados puestos. Pero fundamentalmente vamos a intentar conseguir o pelear por un ritmo de partido adecuado para nosotros. Y que nuestro grado defensivo de cara a su potencial que tiene, sobre todo en opciones de contraataque y en opciones de poste bajo o de uno contra uno de los exteriores, se reduzca al máximo. Sí, odio el conformismo, odio la relajación y odio el que piense que hemos acabado de competir. Todos los halagos que hemos recibido, toda la clasificación está muy bien, pero es pasado. Ahora mismo lo único que queremos es mostrar un equipo entero, un equipo duro, un equipo valiente, un equipo que va a tomar muchos riesgos. Y que no le importa el resultado si es de uno o de treinta abajo, pero va a luchar porque sea uno arriba. Bueno, es cierto que ellos son favoritos en el sentido de que tienen mucho más recurso, tienen mucho más esto, pero... Llevamos todo el año y os llevo todo el año diciendo es que me parece muy bien lo que hagan ellos. Pero nosotros tenemos que tener una mentalidad nuestra. ¿Cuál es nuestra mentalidad ahora mismo? No es la misma del otro día donde yo creía que ambos equipos teníamos que tener prudencia, paciencia, tranquilidad, no. Ahora mismo es una mentalidad de ambición, no vale ir a disfrutar, vale ir a si nos queda algo de baloncesto dentro, darlo todo desde el primer minuto. Si nos queda algo de esfuerzo dentro, darlo todo desde el primer minuto. Si nos queda algo de físico, darlo todo desde el primer minuto. Porque ahora mismo no importa el resultado, sí que importa ganar o perder, no la diferencia o no el trabajo de puntos. Por lo tanto vamos a jugar con máximo riesgo, con máxima dificultad, ante un equipo muy solvente, ante una entidad que realmente es un ejemplo de organización, de estructura. Y ante una afición que cuando sale fuera de casa es una maravilla verles, sin embargo en su casa son todo lo contrario. Es un equipo que empuja, que agarra. A ver, es una definición de una de las aficiones perfectas en este sentido. Bajo mi punto de vista, tanto fuera como en casa. Nosotros solo podemos centrar en nosotros. Y en nosotros ahora mismo no existe otro de esos. Que son favoritos será para vosotros, para la prensa, para todo el mundo. Yo sé que son mejores, yo sé que han demostrado más que nosotros y que su entrenador tiene más capacidad y más talento demostrado que el nuestro. Todo esto lo tengo claro. Pero quiero pelea, quiero guerra, quiero ir a pelear por ganar el partido. Peluquería está una avenida tenor fleta 26, Pasaje Ciubasa, ha patrocinado esta sección. Las palabras de Fisac, desde luego que es una rueda de prensa motivadora. Me encanta Fisac y me ha encantado la rueda de prensa. Jesús Mayoral, buenas tardes. ¿Qué tal, Kike? Buenas tardes. Lo de Fisac de escándalo. Como entrenador de escándalo, pero la rueda de prensa, si te parece, comenzamos por la rueda de prensa, por el final me parece magnífica. Fisac es un comunicador nato, aparte de un brillante entrenador, como ha demostrado aquí, lleva demostrando varios años, en las ruedas de prensa se maneja como pez en el agua. Y además, lo he comentado hoy por Twitter, que es un entrenador que me gusta en el sentido de que no tira de tópicos. Es un entrenador que va de frente, que siempre dice lo que piensa y que no está de cara a la galería en el sentido de decir siempre lo que la gente quiere escuchar. Y eso se agradece en un mundo como el deporte, en donde siempre los jugadores y los entrenadores están todo el día tirando de tópicos y de chascarrillos. Bueno, y eso que en el mundo del baloncesto hay menos tópicos que en el mundo del fútbol. La verdad es que da gusto escuchar a los profesionales del baloncesto. Yo lo llevo diciendo muchos años, pero hablan, dicen cosas, comentan cuestiones técnicas, tácticas. La verdad es que uno escuchando aprende. En el mundo del baloncesto no hay tanto típico ni tópico como en el mundo del fútbol. La verdad es que en muchas ocasiones los técnicos, incluso los propios jugadores, dan auténticas masterclass de lo que es el baloncesto. Un figura en eso era Alfred Jules, pero claro, estamos hablando del maestro, del rey de reyes. Pero Fisak, yo de verdad a veces pienso, Jesús, que es un lujo para el que hay que esté este hombre en el banquillo. Es que a mí me parece que podría estar mucho más arriba. Sí, a ver, Fisak iba ya a una trayectoria... Y ojo que el calle está arriba, yo creo que la gente me entiende lo que quiero decir. Exacto, sí, a un equipo... A ver, con las palabras del final, haciendo un guiño a la afición de Baskonia, Fisak acaba de cambiar de agente, de su agente de toda la vida, y yo creo que Fisak está buscando un buen contrato. Y por fin, tener un equipo... Claro, después de esta temporada, yo creo que merece, perdona, te he interrumpido, merece lo que creo que ibas a decir, tener un equipo que, insisto, que merece. De un poco, sin mucho menos, menospreciar al técnico contra Zaragoza, pero sí que es verdad que lleva dos temporadas en la Liga CB. Primero el año pasado con Guipuzco, salvándolo bastante bien, sin apuros. Y este año, llevando el sexto puesto del técnico contra Zaragoza, ya, así como Joan Peñarroya, el de Manresa, ya empiezan a pedir equipos de una superior categoría. Ahora mismo, el único que se me puede ocurrir, pues son Baskonia, porque Perasovic no creo que será el año que viene, Queregeta ya sabemos cómo es con sus cosas, y el Barcelona, según salía hoy publicado, pues Pesic tampoco seguirá el año que viene. Entonces, por ahí dan los tiros, aunque se rumoreaba que Fisac iría hacia su tierra, hacia Burgos, pero no lo sé si el cambio de agente apunta hacia otra dirección. Bueno, Dios quiera que continúe en el técnico contra Zaragoza, porque el trabajo es magnífico, y es un técnico, yo insisto, lo acabas de comentar tú, sin menospreciar al técnico contra Zaragoza, porque no lo estamos haciendo, al revés, la temporada del técnico contra es extraordinaria, yo he destacado el trabajo del presidente, pero Fisac apunta, no hablo de cara a la próxima temporada solo, yo creo que de este técnico se va a hablar y mucho en el baloncesto español, pero mucho, pero mucho, que lo tenga el técnico contra todo lo que pueda, y de momento vamos a disfrutarlo, porque de verdad, cabía iraní. Próximo partido, comienza la fiesta, decía Jesús, bueno, casi nada el aparato. Próximo partido, sí, bueno, como decía Fisac, como decía yo ayer en el artículo que publiqué sobre la temporada de técnico contra Zaragoza, un transatlántico, o sea, nos enfrentamos un barco pesquero contra un transatlántico, y bueno, el barco pesquero tiene muy buen capitán y muy buenos marineros, pero al final no deja de enfrentarse a un transatlántico, y así es Vasconia, un equipo muy completo en todas sus líneas, además ha recuperado ya a Jason Granger en el puesto de base, está recuperando también a Matt Gianni, hace unas semanas recuperó a Toko Senghelia, tiene prácticamente la plantilla completo, y con la plantilla al completo, no es como hace un mes, que vinieron aquí y perdieron, o hace mes y medio, con la plantilla al completo va a ser muchísimo más difícil meterles mano, y quizá en el único punto donde podamos tener ventaja, aunque Fisac, ha hecho un guiño hacia Perasovic, la ventaja la podemos tener ahí. Perasovic ya sabe lo que es sufrir una derrota contra técnico contra Zaragoza, en aquel momento Kai, en el año 2012-2013, con el difunto José Luis Abos en el banquillo, perdió con Valencia Basket contra técnico contra Zaragoza, Kai Zaragoza, que pasó a semifinales. Entonces, yo creo que ahí es quizá la pequeña Baza, junto con, por supuesto, el empuje de los 12 guerreros que van a estar mañana sobre la pista. ¿Qué debe hacer el técnico contra para ganar? Ahora escuchábamos al técnico, te hemos escuchado a ti hablar sobre todo del rival, pero ¿cuáles pueden ser los puntos fuertes que debe explotar más el técnico contra y esos puntos débiles que debe esconder, claro? Pues el problema es que, así como a técnico contra le quitas una pieza y es más difícil de sustituir, Baskonia es un equipo muy compacto, defensivamente, además tras la recuperación de Jason Greiner y de Matt Janning, dos de sus mejores defensores exteriores, va a ser muy complicado meterles mano, muy complicado. El partido pasa porque el técnico contra Zaragoza imponga su ritmo, un ritmo alto a muchas posiciones, sabemos que el técnico contra ha sido el equipo que a más posiciones ha jugado esta temporada, con 75. Entonces, el partido pasa porque el técnico contra pueda aplicar su ritmo y seamos, como decía Fisac, valientes y, sobre todo, muy importante, tengamos acierto. ¿El partido que se disputará mañana, para quien no lo sepa? Mañana a las ocho y cuarto en el Bues Arena, creo que con las cámaras de Movistar Plus, será el partido y, como ya digo, lo que se espera el técnico contra Zaragoza es que dé la mayor guerra posible y, si quiere tener opciones de victoria, partido a muchos puntos y que tenga un grado de acierto superior al que ha venido mostrando en los partidos contra los grandes. Si consigue ajustar eso, tendremos un partido competido hasta el final y, en los finales, ya sabemos cómo se mueve el técnico contra Zaragoza. Bueno, de momento ahí está, ahí está en la pelea, como dice Fisac, ahí está en la pelea el técnico contra Zaragoza después de una campaña magnífica. Ahora toca disfrutar, evidentemente disfrutar no significa dar la espalda al objetivo de la victoria porque el rival es superior. No, no, el rival es superior, pero nosotros no somos unos pobres chavalicos que han salido del colegio. El técnico contra tiene que ir a por la victoria, pero insisto, disfrutar y la afición disfrutar y luego ya veremos a ver qué pasa y hablaremos de la próxima temporada y de Europa. Jesús, que ha sido un placer, seguiremos hablando contigo y te seguiremos leyendo en www.basquetemvena.com. Vale, Quique, muchas gracias. Un abrazo Jesús. Las palabras de Jesús Mayoral hablando del técnico contra Zaragoza, ese partido que disputará mañana el equipo de Fisac en el Bruesa Arena. Qué espectáculo está dando este año el técnico contra y me van a permitir qué poquito se está hablando de la temporada del equipo aragonés. Sinceramente, teniendo en cuenta el mérito que tiene y lo que están consiguiendo y lo que están logrando, a veces me da la sensación que están en el olvido. Y ojo, que hablo de los propios medios de comunicación, que tenemos un equipo en playoff, que tenemos un equipo que va a estar en Europa la próxima temporada. No lo sé, a veces es la sensación que tengo y que percibo. No veo que haya una relación directa entre lo que merecen y lo que tienen en cuanto a la repercusión, hace referencia. En fin, suerte mañana para el técnico contra Zaragoza. Ya lo saben, comenzábamos hablando de Víctor Fernández, el técnico del Real Zaragoza, que en las próximas horas será oficialmente nuevo técnico, entre comillas, del equipo aragonés. Es decir, renovará por el Real Zaragoza, continuará en el banquillo del conjunto zaragocista. Como siempre ha sido un placer repasar la actualidad deportiva aragonesa con todos los que seguro un día más habréis estado al otro lado de la Zaragoza. Nos vamos, mañana más, les esperamos aquí en el radio, en el banquillo.